Muchísimas gracias por la invitación, debo decirles que, para ser honestos, no sé cómo comenzar porque no sé qué estoy haciendo aquí. Todo se originó cuando iba de camino a la pastoral con mi compañero Kevin, íbamos hablando de muchas cosas santas, cuando de pronto me dice, cuando de pronto me dice, oye Nacho no me gustaría darles una pequeña reflexión sobre el humor, y yo, ¿qué? ¿pequeña reflexión? Sí, un tipo de reflexión, una pequeña conferencia acerca del humor, pero ¿conferencia del humor desde cuándo yo doy conferencias del humor? Pues no, obviamente que no, le dije, entonces me dijo, bueno, no te pongas así, y me ofreció unas pocas disculpas y unos miles de pesos, y aquí estoy. Aunque ahora que lo pienso creo que me ofreció miles de disculpas y unos pocos pesos. Bueno, así que habrá que empezar. El hombre siempre se ha preguntado, ¿qué es el humor? ¿Por qué el hombre ríe? ¿Cómo el hombre ríe? ¿Cuándo se ríe? ¿Bajo qué condiciones se ríe? Y sobre todo en estos tiempos, ¿de qué carajos nos reímos? Estas preguntas son como signos, como signos de preguntas, y son muchas preguntas que los filósofos más conspicuos, es decir, los pensadores más ilustres, han intentado responder, casi siempre luego de un buen aperitivo y una buena comida en los más pestrigiosos, en los más pestrigiosos, en los más famosos cenáculos, cenáculos son los lugares donde cenan los textiles. Bueno, un ejemplo de estas preguntas, ¿por qué hay chistes que hacen reír a todo el mundo? Y los que uno cuenta dan un trabajo. Ya los primeros filósofos pretendían buscar cuáles eran los factores de orden ilógico que alteraban el conocimiento, y ese absurdo, cuando no se lograba llegar a la comprensión, era un motivo de risa. Y aquellos hombres que no reían o que no le encontraban la diversión a la vida, estaban condenados a reencarnarse en una limaña, porque recordemos que para los últimos griegos, ellos creían en la transmigración de las almas, en la reencarnación. A propósito de la reencarnación, cuenta una historia que una vez iba un señor en el campo con su mujer montado sobre una burra, y entonces precisamente este hombre le había comentado a su mujer aquello sobre la reencarnación, pero la mujer no lograba entender qué era lo que el hombre le hablaba. Entonces el hombre decidió ponerle unos ejemplos, y entonces iban por el campo, cuando miró allá a lo lejos unos cerdos y le dijo, mira esos cerdos allá, esos cerdos perfectamente pueden ser que sean tus dos tíos que fallecieron. Mira allá ese perro correr, seguramente este hermano, como él era muy mujeriego, entonces se reencarnó en ese animal. Y así pues iba dando esas explicaciones con esos ejemplos, y la mujer obviamente se iba enojando. Mira allá esa vaca de gorda, seguramente sentía socorro que ese era muy, seguro se reencarnó en ese animal. Y entonces la mujer pues se enojó, se enojó, hasta que empezó a llorar la mujer, y se puso a llorar, ¿no? Y el marido se asustó. ¿Por qué llorar? Que ahora que lo pienso. Puede ser que vayamos montados sobre tu mamá. Los filósofos cristianos se preguntarán, los filósofos cristianos se preguntarán, ¿existen los chistes después de la muerte y después del matrimonio? ¿Tiene importancia el tamaño del chiste para la apropiación de los hijos? Hablando de matrimonio, se encuentra un tipo con un amigo y le dice, oye, no viejo, le dice, estoy cansado con mi mujer, estoy aquí hasta la coronilla, y un día de estos la voy a matar, voy a matar a mi mujer porque ya me tiene cansado. No, hombre, por Dios, piensa, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿Cómo vas a matar a mi mujer? Sí, yo ya estoy cansado y ya quiero acabar con la vida de mi mujer porque ya me tiene hasta la coronilla. Pero, hombre, por Dios, si la matas tú vas a ir a la cárcel, te va a soñar la vida. No hagas eso. ¿Por qué mejor no la matas de amor? ¿De amor y cómo es eso? Pues mira, es muy fácil. Tú tres veces por día te unes cariñosamente con tu mujer y a los 30 días, vea, eso cae la mujer muerta. Y el tipo, pues bien cumplido, tres veces por día con su mujer. A los 28 días el tipo estaba así tirado en la cama, barrio, con la carne pegada a los huesos, amarillo, sin poderse mover. Mientras la mujer estaba hecha pues una diosa cantando alegre y bailaba mientras barría la casa. Y entonces el marido dice, canta y baila, bruja. Te quedan dos días de vida. Por la señora que le dice al marido, la señora le dice al marido, me ha llegado. Nosotros le estamos cumpliendo 25 años de casados. Voy a matar al pollo. ¿Acaso el pollo tiene la culpa? Para los racionalistas los chistes existen únicamente si se los puede comprobar. Los marxistas van a decir que los chistes son del pueblo. Los idealistas van a decir que los chistes son emanaciones de una brisa trascendental. Los epistemólogos se ríen cuando no entienden del método científico. A los humanistas les gusta que le hagan cosquillas en la antropología. Y los seguidores de Orígenes sienten temor de que les corten el chiste. Y los ateos van a decir que los chistes no existen. Hablando de ateos, cuenta una historia que cierta vez iba un ateo caminando por el bosque cuando de pronto se le apareció un oso así grandote y curioso y lo iba a devorar. Un oso terrible, ¿no? Y entonces el ateo, pues, desesperado de su corazón, gritó, Dios mío. Y se le apareció Dios. ¿Cuál es? Como estás en peligro ya crees en mí. Y entonces el ateo se sentía muy avergonzado con el Señor. Y le dice, Señor, no te voy a decir que me hago cristiano porque me da vergüenza. Pero por lo menos hace deseoso que sea cristiano. Y se desapareció el Señor. Cuando ve a los veloces, está arrodillado, pesando. Y se le acerca el oso y está diciendo, Señor, gracias por la comida del día de hoy. Y así van a continuar ese estilo de preguntas y reflexiones que cada día surgen de cada uno de nosotros. Sobre el origen del humor. ¿Qué podemos decir sobre el origen del humor? Es muy difícil definir qué es el humor. Una disciplina que ha tenido tantas influencias sobre personas, cosas, instituciones. Podríamos decir que es regido, por lo menos en parte, por las relaciones entre padres e hijos, maestros y alumnos, inclusive gobernantes y gobernados. Lo que llama la atención de esto último es que la gente rara vez se ríe cuando le cuentan un chiste dos veces, pero sin embargo, le votamos al mismo gobierno que nos lo contó. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo sobre el origen, ni siquiera se ponen de acuerdo sobre este tema, ya que hay muchas teorías y escuelas. Por ejemplo, están las diversas corrientes de la escuela mística, que ubican el humor en el mismo origen de las cosas. La más importante de ellas, plantea que Dios trajo al mundo en seis días, y el séptimo día se dispuso a descansar, y cuando miró lo que había hecho, explotó de la risa, y a esa explosión la llaman el limpar. Hablando de Dios, hay una historia muy bonita sobre un pueblo que se comienza a inundar. Y resulta que el pueblo comienza a inundarse, y se mete arriba al pueblo, y comienza a subir el agua, y toda la gente huye, menos un hombre que le hace frente a esa inundación. Y es el cura párroco, que está rezando en el átrio del templo, ahí donde están las gradas, ya le empieza a llegar el agua a los pies y está rezando. Cuando de pronto pasa una lancha, ¡eh, padre, lo llevo! Gracias, hijo, el Señor me cuida. Y el agua sigue subiendo y sube subiendo, a los minutos del padre ya está en el techo del templo, y pasa otra lancha, ¡eh, padre, lo llevo! Gracias, hijo, el Señor me cuida. Y el agua sigue subiendo y sigue subiendo, cuando de pronto el padre ya está frío de la cruz de la torre más alta, ya está ahí cogido y ya lo está tapando el agua. Pasa otra lancha, ¡eh, padre, lo llevo! Gracias, hijo, el Señor se da a cargo de mí. Y el agua sigue subiendo, sigue subiendo y lo tapa, y se ahoga, y obviamente se muere. Y llega al cielo. Pero llega al cielo curiosísimo este hombre. Llega al cielo tan curioso que exige ver a Dios. Y entonces San Pedro y los antes de verlo, tan enojado, de verlo tan bravo, lo llevan al gran salón y ella estaría sentada. Y llega el padre y entre lágrimas le dice, ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Y le dice Dios, abandonado yo tres lanchas de madre. Y estoy convencido que la mejor manera de honrar el humor es ejercerlo directamente. El humor no es más que nuestra mirada benévola sobre la vida de cada uno de nosotros todos los días de la vida. Y hay que seguir buceando en todos aquellos disparates que se nos ocurran. Y hay que seguir buscando todas las cosas que nos suceden, que inevitablemente van a desembocar en el viejo y querido chiste. Y yo estoy 100% seguro de que el humor es una de nuestras instituciones más antiguas y más queridas de nuestra cultura. Y nunca serán suficientes los esfuerzos para conservarla y difundirla. Pero además es porque en ellos nos conservamos a nosotros mismos. En ellos es donde logramos trascender y perdurar eternamente en la boca de todas las personas que viven. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero casi nadie conoce a los autores de los chistes. Y es no porque no existan, sino porque los chistes los hacemos nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, me explico. Si a mí me pasa algo y me parece gracioso, yo se lo cuento a un amigo. Y si a mi amigo le parece gracioso, se lo va a contar a un tercero y le va a decir, mira, a mi amigo le pasó esto. Y si a ese tercero le parece gracioso, se lo va a contar a un cuarto y le va a decir, al amigo de un amigo. Y así vas a continuar. Ese cuarto se lo cuento a un quinto y al amigo del amigo de un amigo. Y así va a ir evolucionando este chiste, va a ir tomando la forma hasta que en cierto tiempo va a llegar alguien que diga, había o no es. Y así, esta anécdota se ha convertido en un chiste y comienza su vida de boca en boca, de amigo en amigo, de personas a grupos y de cómicos espectadores. El autor se perdió, pero sin embargo fuimos nosotros los fabricantes de ese cuento. Además, a uno le pasan muchas cosas, nos pasa de todo, todos los días. Por eso hay chistes de lo que quieren, de lo que se les ocurre. Entonces, pues me voy a tomar el atrevimiento y si soy incapaz, voy a pedirles la colaboración para que digan algún tema y si puedo hacerlo, les voy a contar un chiste sobre ese tema. ¿De qué les gustaría escuchar? ¿Quién me ayuda? ¿De un padre? ¿Otro padre? Vamos a tomar el pedido. ¿Qué más? ¿De una monja? ¿De qué más? ¿De un argentino? ¿De un argentino? ¿De un argentino? ¿De un paisa? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? El lobo. El lobo, mira. Bueno. Es un padre. Un padre. Me voy a unir con el amor para darles gusto. Resulta que en cierta ocasión un sacerdote se fue a jugar gol. Se fue a jugar gol con una monja. Y entonces... Y entonces estaban los dos jugando gol cuando la monja muy atinada le pegaba la pelota y la pelota en choclada, hoyo en uno. E iba a lanzar el padre, le pegaba la pelota y la pelota se iba a por un lado del huevo. Y entonces el padre se bajaba y decía, me llevan la madre, ¿pa' qué? Y entonces la monja le pegaba la pelota y hoyo en uno. Y tiraba el padre y pasaba la pelota por un lado. Me llevan la madre, ¿pa' qué? Y decía. Padre, así no diga. Eso es malo. Y seguían jugando y la monja tiraba y atinaba y el padre le pegaba y la bola pasaba por un lado. Me llevan la madre, ¿pa' qué? Padre, así no diga. El señor lo va a castigar por decir así. Siguieron jugando, tiró la monja, hoyo en uno, tiró el padre y cayó. ¡Me llevan la madre! Y entonces cayó un rayo y partió en dos a la monja. Y entonces salió una voz del cielo que dijo, me llevan la madre. ¡Ay, ay, ay! Llegó a Argentina. Y resulta que cierta vez se murió una que me mandó y se fue al cielo. Y entonces llegó al cielo y ¿qué es lo que hace un argentino que se respete? Va a una cancha de fútbol. Y entonces llegó al cielo y llegó a la cancha de fútbol del cielo. Y en la cancha de fútbol del cielo había un hombre con cabello un poco largo, con barba, pero sería una paloma. Y entonces ese hombre jugaba tremendamente fútbol y cogía un balón y hacía piruetas de todo. Y entonces el argentino estaba impresionado de verlo. Y le decía, ¿Quién es ese tipo que está allá jugando? Es Jesús, es Jesús el que está allá jugando. Jesús, ¿y quién se cree? ¿Messi? Resulta que una vez iba, bueno, una vez había un paisano que tenía una casa y él vivía en el segundo piso, pero en la primera planta vivía el paisa. Y entonces cada que salía el paisa, el paisano de arriba abría la ventana y le gritaba, paisa cachón. El paisa le quedaba oyendo, ¿no? Y era así, era así, fijo. Salía el paisa a trabajar y el pastuso de arriba le gritaba, paisa cachón. Bueno, todos los días el paisa ría y el pastuso de arriba, paisa cachón. Hasta que el paisa, pues, una noche con la mujer le decía, ay María, oye, mi hija, yo no entiendo este pastuso, alma ya, por Dios. ¿Cómo es posible que yo cada vez que salgo, me dicen, es que paisa cachón, pero le dice, mi amor, no le hagas caso, o sabes que esos lipos son así, lo que te tienen es envidia, no le hagas caso. Bueno, al otro día, pues, el paisa se levantó más contento y salió de la casa y el paisano de arriba, el paisa cachón y chismoso. Lo único para que el del lobo, no sé por qué me he pedido de tan lobo. El lobo. Una vez iba a caperucita por el bosque. Entonces, iba cantando la peucita por el bosque y cuando de pronto en los arbustos miró una sombra, así, una sombra, en los arbustos. Y entonces se acercó, abrió y estaba el lobo. ¡Oh, lobo, lobo! ¿Qué haces ahí, lobo? Con esas piernas tan grandes. Son para huirte mejor, dice el lobo. Y se va, 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 va. Bueno, la peucita siguió, pero hemos quedado. Y llegó más allá y se encontró un arbusto y miró una sombra otra vez. Cuando abrió y estaba el lobo. ¡Oh, lobo, lobo! ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? ¡Para verte mejor! Le dijo el lobo. Y sí, salió, cogiendo el lobo. Y la peucita siguió cantando. Cuando llegó más allá y otra vez en un arbusto miró una sombra, así, abrió y estaba el lobo. ¡Oh, lobo! ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Si la vecina pudieras dejarme ir al baño en paz. Espero que os haya sido desagrado. Muchas gracias. Gracias.